La verdad es que en la ciudadanía, y no solamente de Cochabamba o de La Paz, estoy hablando a nivel nacional, se siente indefensa ante esta crueldad que tienen los delincuentes para atacarlos. Si no tienen algo para robar, igual los golpean, no los dejan tranquilos. Nosotros estamos visitando en diferentes lugares de La Paz los módulos policiales para saber si están cumpliendo con la función social que tienen. Donato Hannover nos va a contar qué es lo que ha visto y lo que ha escuchado. Buenos días, no uno, dos. Somos dos, pues no es suficiente para el área en que abarcamos nosotros. No tenemos respuesta. Situación que también es importante que sea controlada por los mismos vecinos. No tienen piedad, no miden consecuencias, se ponen en riesgo la vida de sus víctimas. Son los jaladores. Nosotros vamos a recorrer los módulos policiales para ver si satisface la necesidad de la sociedad que clama por seguridad. Vamos a ver si hay presencia policial. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos efectivos cuenta acá el módulo policial? Estamos cuatro policías, cuatro policías acá. Estamos diciendo ahorita estamos elevó. Acá los vecinos pueden llegar al módulo policial y tocar tal cual yo lo hice y van a prestar el auxilio, el socorro, la ayuda. Sí, nosotros estamos abiertos durante 24 horas. Módulo policial San Luis. Y no, no tenemos respuesta. Contamos con dos efectivos, los dos que estamos acá, precisamente. ¿Cuánto abarca el módulo policial? ¿Hasta dónde están por lo menos su alcance de radio? Es hasta la cancha Zapata, hasta la final San Jorge. Todo bajo Sopocachi. No abarca precisamente, somos dos, pues no es suficiente para el área que abarcamos nosotros. En una situación que puedan ustedes sentirse sobrepasados, ¿qué hacen? Precisamente tenemos la radio en la que solicitamos refuerzo. Ya pedimos inmediatamente refuerzo y nos destacan de la central de 110 personales de refuerzo. Muchas gracias. Es así como se tiene acá por lo menos dos efectivos policiales en el módulo policial de la avenida 6 de Agosto.